Un grito, un grito. Buscando consuelo, hay al mar corriendo. En este vaso, en este resierto, sigue sin fin. Solo una noche, que no me deja dormir. Las luces se apagan, mi mente acelera. Mis oídos escuchan, voces que atormentan. Es que al fin y al cabo, no quise oír. Solo tu historia, que no me deja seguir. Las luces se apagan, mi mente acelera. Las luces se apagan, mi mente acelera. No es una ruta, tampoco es un sendero. Solamente es una huella, que me lleva al infierno. Es como una sombra, escondida en mí. Es como un abrojo, no me deja dormir. No me deja dormir. No me deja dormir. ¡No me déjame vivir! ¡No me déjame vivir! ¡No me déjame vivir! ¡No me déjame vivir!